¡Estas son las botanas picosas! ¡Tracy Sainz se encuera en plena vía pública! ¡Mamachita! La modelo del polémico video de Gerardo Ortiz, Fuiste Mía, le propuso una apuesta al cantante de que si perdía México con Alemania en la Copa Confederaciones, se pasearía en plena vía pública topless. Y aunque ya ha pasado casi un mes, desde que el tri cayó 4 a 1, más vale tarde que nunca. Tracy demostró ser una mujer de palabra. Y aquí la tienen paseándose como sin nada, por las calles de la Ciudad de México. ¡Cumplió! ¡Un aplauso! ¡Cumplió! ¡Gracias! Y a partir de entonces también dije, bueno, esta mujer se la va a pasar desnuda a la mitad de la serie, más me vale que me sienta cómoda con mi cuerpo para poder actuar, ¿no? Y entonces bajó 10 kilos.